Salí para el trabajo y no fui Salí para la escuela y no llegué Salí del baile y me perdí De pronto me desdibujé Mis amigos me buscan por ahí Los vecinos pegaron un cartel En los costes de luz del barrio En la calle, en el sub, en el tren Me busca mi hermano, me busca mi madre Perdí contacto ayer a la tarde Vino la tele, habló mi padre La red explota, el twitter arde Si tocan a una nos tocan a todas El femicidio se puso de moda El juez de turno se fue a una boda La policía participa en la jota Y así va la historia de la humanidad Que es la historia de la enfermedad Ay carajo, que mal que estamos Los humanos, locos Párense de matarnos Dicen que desaparecí Porque andaba sola por ahí Porque usaba la falda muy corta Se la pasan culpándome a mí Me dijeron que diga que sí Me mataron desde que nací Me obligaron a ser una esclava La bailaba y a parir de sol a sol De noche y de mañana Me matan y mueren todas mis hermanas Me duele el cuerpo y las entrañas No quiero que me toques chavos No tengo ganas Me matan y se infecta la raza humana Le temen al poder que de mi boca emana Soy esta herida que pudre y no sana Me matan y conmigo se muere mi mama Y es la historia de la humanidad Que es la historia de la enfermedad Ay carajo, que mal que estamos Los humanos, locos Paren de matarnos Paren de matarnos Paren, paren Ovario, garra, corazón Mujer alerta Luchadora Organizada Puño en alto Y ni una menos Vivas nos queremos Un, dos, un, dos, tres, cuatro U'd, dos, tres, cuatro Paren de matarnos U'oh, 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 u'oh U'oh, u'd, dos, tres, cuatro Paren de matarme Gracias.